Al final, la pareja que decida rendirse a sus oponentes Pokémon y no pueda pelear, gana. Mi nombre es Brook. Te explicaré las reglas a la perfección. Soy un criador Pokémon y un gran galán. Y estaría muy feliz de servir como el juez de esta batalla. ¿Gran galán, dijiste? Sí, ese soy yo. Haría cualquier cosa por el amor de una bella mujer. Ser tragafuegos de semáforo. Limpiar tus parabrisas con un montón de agua. Ya estás delirando, Brook.